Ya que me pedís que cambie de intro, voy a ser rápido Suscribiros al canal de una puta vez Que no os suscribís, muchas gracias, hijos de Chicos, nuevo vídeo Youtube, hoy tenemos un nuevo Un nuevo vídeo, un nuevo contenido un tanto distinto La verdad que creo que analizar a alguien Como veis en el título, no lo he hecho nunca Creo yo, así que voy a empezar como una especie de serie De analizando pues a suscriptores A gente que conozca, incluso a youtubers Analizando a Rostrid en su momento, que lo subió en su canal Y creo que tiene un montón de visitas También le diré a Nene si quiere hacer algún análisis Algo así, lo que sí que he hecho es Analizar mis partidas y cuando he analizado mis partidas Os ha encantado, básicamente fijar El porqué de las cosas y mi opinión de cómo Mejorar viendo pues una rifle que yo creo que se aprende Bastante, así que Vamos a analizar esta vez a un diamante 3 Que como veis ahí abajo es Kukuremi Bueno, es Emi, es un amigo mío, es diamante 3 Si no me equivoco Y me ha pasado un par de partidas He de estar en llamada para que vaya diciendo Si me va entendiendo todo, no siempre va a ser así La verdad, pero a las veces que Será en llamada Si queréis que os analice alguno de vosotros Comentadlo, quiero que me ayudes Tal, no sé qué Y algún día pillaré un comentario Y diré, a ti te analizo Debería que te analizo Y saco vídeo, obviamente Pero bueno Espero que os guste este tipo de contenido Y pues vamos a analizar Vamos con él Me has pasado dos partidas Una que pierdes y otra que ganas, ¿cierto? Sí Creo que he puesto primero la que pierdes Bueno, empezamos bien Vale Eres diamante 3 con... ¿Cuántas horas? Dos mil ochocientas Y tengo dos smurf Así que ¡Hostias! Vale, a ver Una cosa Que conste que son muchas horas Son entrenamiento libre También te digo Pero Ahí están las horas Vale Buena excusa Buena excusa Vale, a ver ¿Estás viendo la pantalla perfectamente? Sí Pero deja de reírte Vamos a ver Veamos Kukuremi Lo voy a ver Todo desde tu pantalla, ¿vale? Y también Lo que voy a decir es Que no voy a tener en cuenta Hay cosas que yo no haría Pero digo Vale, estás en este rango ¿Sabes? Vale Entonces entiendo que tú no puedes hacerlo, ¿vale? A ver, de primeras Mira, ya de... De primeras Bueno, primero de speedflip ¿Vale? Tienes que aprender a hacer el speedflip, ¿vale? Mírate mi tutorial Que tú eres el teco de ratón, ¿eh? Aprovecha, ¿eh? Diseña meta Ya que me diseñes las minis Pues ya que estás Terminé ese tuto, ¿vale? Vale, vale Aprende a hacer el speedflip Que es muy importante Y ya de segundas Este es un balón Que tiene muchísimo tiempo ¿Vale? O sea Un error muy común es Que tú Se paniquea Ves un balón que viene hacia ti Y se Te cagas encima Y básicamente aquí Metes unos tiempo adelante Que literalmente el balón Se lo está regalando Tú aquí Te tomas todo el tiempo del mundo Driblas un poquito Haces tu flick Y te follas a uno y a mínimo Seguro Así que aquí Ya el primer error Llevas cinco segundos Y ya lo has cagado, ¿eh? Vale Vale, vale, vale Aquí Con calma, ¿ves? Porque haces un pinch Vale Un pinch Porque el otro También se ha tirado Tu compañero Pero ves El balón lo tiene él Aquí caberán Calentada histórica La verdad Pero bueno Me pensaban que era más bueno Exactamente Vale, aquí Te despega mucho De la jugada O sea Una cosa muy importante Para él Es jugar junto Tu compañero ¿Vale? Pues aquí Lo que tienes que hacer Es primero Gastarme en un boost Porque Un error que Lo que más hace De los rangos Es gastar muchísimo boost Te has gastado 100 de boost En no hacer nada E irte para atrás Y te vas a por el bug grande Mira, ahí Llegas a darte la vuelta Sin usar el salto Ya tienes 40 de boost Y estás cerca de la jugada Y quizá Quizá podrías haber rematado Hasta eso ¿Vale? Así que lo más importante En dos para dos Es pues Estar cerca de la jugada Pero Estando en una posición Que tú puedas Contrarrestar cualquier cosa Que te puedan hacer 30 o 40 de boost Un vuelo Lo puedes hacer Aunque tú Siendo diamante Te va a costar más ¿No? Que a mí Obviamente Pero bueno Me entiendes el concepto ¿Vale? Sí Vale Estás muy lejos Y te meto un pebo Imagínate que te driblea Te quedas uno para uno Pero bueno ¿Ves? Por ejemplo Yo no hubiera hecho este challenge Pero También Eso es una jugada Que te diría De que De que bueno En plan De que Vale, creo que eres diamante ¿Sabes? En plan No es un challenge Que haría yo Pero bueno Ahí tienes que hacer challenge ¿Sabes? Vale Es que Vamos a decir Lo tendré en cuenta Ahí ves Has jugado con el tiempo Pero te has acabado durmiendo Pero la idea estaba bien ¿Vale? La idea era buena Y aquí Termina siendo gold Pues porque te has cagado encima Te has dormido Wake up un poquito Wake up chechi Vale, vale Bueno También echaré la bronca a mi compañero A ver La podría haber salvado A ver Tu compañero se va para adelante Cuando no se va para adelante Pero tú tienes el badón gratis Y te terminas durmiendo Hay que ser honesto Ya la verdad O sea La idea era buena Pero tenías que ir más rápido ¿Vale? Y bueno Si mi compañero O sea Tu compañero Pues no quiere saltar Me da apetito Pero bueno Culpa de alto Vamos a decir Vale Bueno En 40 segundos Ya te he soltado una chapa Es petacular Está bien Está bien Mira ahí Con el speed Si hubiera ganado el kiko Vamos Pero de calle Gastas mucho boost O sea mira Te has gastado hasta 50 de boost En rotar O sea Primero Tienes que rotar por donde hay pads Y segundo Pillas supersónico En un momento No hace falta gastarte 50 de boost Por pillar supersónico Bueno 40 y algo Pero bueno Me entiendes Hay que pillar más pads Y gastar menos Vale Un intento de reset Es que Ves O sea Ves Ahí Podrías haber pillado O sea Podrías no haber usado Esos 12 de boost Que has usado Ahora Y pasar por encima De estos dos pequeños Que te has saltado Ya tendrías 36 Pillas los dos de adelante Aquí Claro es que no puedo Enseñar con el cursor Bueno Ves esos dos de adelante De la izquierda ¿No? De tu izquierda Pillas esos dos Y ya tienes 60 de boost Y estás posicionado Pero vamos Perfecto ¿Qué haces? Te vas a poner Un bug grande Que tampoco me parece Una super mala opción Pero estás lejos De la jugada otra vez ¿Me explico? Vale Imagínate que chuta bien El tío chuta fuerte El gol No llevas Hay un toque inteligente Buen challenge A mí eso me ha gustado Eso es a lo que me refiero De skill issue Haces el boost Y te giras Vale Con tu compañero Ves ahí Cruz la demo Aquí muy lejos De la jugada Aquí no hay peligro De que te puedan meter Una opción Hacia adelante O sea Tienes que identificar Que aquí ¿Qué te van a hacer? ¿Por qué te giras Hacia atrás? O sea Aquí lo único Que te pueda pasar Es Que el tío De hacia arriba O hacia la izquierda Y si la tira Hacia la derecha No hay absolutamente nadie Así que tienes tiempo A girarte O sea Que el ideal hubiera sido Que te giraras Hacia la izquierda Y hacia adelante Porque es que No puede hacerte nada Ahí Y tienes Verdad gratis Desde antes Pero bueno El otro también Se caga encima Así que tiene margen Te metes ¿Estás entendiendo todo lo que estoy diciendo? Lo estoy entendiendo Vale Y ves Aquí otra cagada Lo que te he dicho Pasar Cuando se rote Para atrás Hay que pillar pequeños Has pillado uno Y da gracia Mira todos los que estás saltando 12 Podrías tener 60 de boost Aquí ahora mismo Sí, sí Y además te encaras De espaldas al ballón Y vas a por un boost grande Uy, uy, uy Que mal Y te vas a tomar por cuda Por el otro boost Mira todo el espacio que dejas Y hace que se gire Mi tu compañero otra vez Es que soy defensa Pues no me gusta Así no funciona Vale, vale Vale Gasta mucho nitro Pero bueno Ves Ahí has pillado un pequeño Y no te voy a estar gastando Te voy a estar gastando Te voy a estar gastando un poquito Te estás gastando un poquito de boost Cuando puedes usar saltos O sea Puedes usar el wave dash O sea, sabes hacer un wave dash El wave dash Hace un salto wave dash O yo que sé Un front flip incluso Depende de la situación Pero te estás gastando De hecho Hoy he aprendido a hacerlo en la pared Claro Poco a poco ¿Sabes? Te vas gastando 3 nitro Cuando puedes moverte con saltos Y mantener la velocidad No Eso es culpa de mi compañero Mira que pase No Esto es un pase humilde La verdad Sí A ver También te digo Recomendación Cuando ya es tan obvio Ya ni lo esperes Es que Es que Es que Es que Es que Es que se ve Mira Se ve desde 10 segundos O sea, casi casi Pero bueno Igualmente sí Es culpa de tu compañero Porque es un pase de mierda A ese foto Bueno Has intentado un fake de Spanish O algo Aquí No sé Tuve una manía Que no me la puedo quitar Siempre lo hago No es muy bueno Eso A ver ¿Gastas un poquito? Bueno Si gastas un poquito Tampoco pasa nada Pero bueno A mi me ha gustado Porque has pillado pads Y has rotado A portería Lo que pasa es que Bueno Te lo has comido Pero bueno Se puede tener toda la vida Aquí es esto De Skidishu ¿Ve? Aquí incluso Lo que podrías haber hecho En vez de esperar un pase ahí Esa Aquí en esta situación Podría hacer dos cosas Ir a robar boost Adelante Porque tu compañero Le debería meter un peu Para adelante Lo que pasa es que Se caga encima Podrías robar el boost De medio Incluso O podrías ir a matar Aquí En vez de abrirte tanto Y irte tan lejos Puedes ir a matar Uno de ellos Y crear espacio Pero bueno Tu compañero Se caga encima Así que bueno Cosa que pasa Esto es Skidishu Lo que me gusta Es que ahora Si más o menos Tienes que pushar Un pedín más Pero Pero Ahí ¿Ves? Es que Como estás un poco más lejos De lo que deberías Ahí paniqueas Y te tiras a un balón Que yo creo que no deberías Descargarte La verdad Pero bueno Eso es Ir identificando Cuando tienes que tirarte Cuando no Eso no te lo puedo enseñar Yo te puedo decir Aquí lo has hecho mal Porque estás muy lejos Pero claro Tú tienes que saber Identificar En plan El no estar lejos Y si estás lejos No tirarte ¿Sabes? Hacer un fake No he visto que hayas Hecho ni un fake ¿Eh? ¿Oh? ¿Jugón? Con Stagy y todo ¿Eh? Eso el Ray y el Mark Que no lo pueden hacerlo ¿Eh? Ahí Rota Pillando pads No has pillado ni uno Emi Ni uno ¿Sabes que lo pillas El gordo Pero tienes que rotar Pillando pads Imagínate que te lo roban Te quedas con cero Llegas a tener pads Y tienes al menos 20 o 30 Buen intento Aquí otra vez Te vas mucho de la jugada Puedes pillar un par de pads Y girarte Pero bueno Entiendo Ese no lo veo Un error muy grande Muchas tragadas veo yo Sí Bien Buen tío Compañero A generar despacio Sí, sí Confiaba plenamente En mi compañero Qué bien El juego del saltito No me gusta Tienes que hacerlo Ya, ya O sea Esta partida Tengo que ser honesto Esta partida Estaba quemadísimo O sea No fallaba todo Pero es que Me hice en otra Dos resets Y esa no tranquila Pasada Porque esa Se rindieron Y todos Tienes que pasarme una Que dices Que estás jugando mal Para que yo vea Dos errores Exacto Me parece bien Un poquito Movimiento naranja Es que no No rotas Ni una puta vez Por dos pads Es que ni una ¿Te estás dando cuenta? Sí Ni una por dos pads Te vas a por el bug gordo Directo Mira Pillas un pad Te das un besito De otro Y a por el bug gordo Sí Táctico Muy lejos de la jugada Estás Mucho rato Y todo el rato No te mueves con saltos Estás estático Todo el rato Estás estático Todo el rato Y gastando Vas tirando nitro Vas tirando nitro Vas tirando nitro Ahora mismo Podrías tener 100 de boost Estando en una posición mejor Solo por usar saltos En vez de ¿Sabes? Voy a gastarte ahí ¿Sabes qué pasa? Creo que me fallaban Los hidráulicos Sí Será eso Será eso Justamente ¿Un saiko? ¿Un saiko? Me he llamado a título ¿Ves? ¿Saiko? ¿El diamante 3? Qué bien Qué buen intento Bro Qué bueno eres Te podría haber pasado Uno que sí que me lo hago Tío A ver Mira, mira que saiko ¿Saiko? Qué bien Aquí estábato rallado Estás hundido aquí Sí No me salió el saiko Ahí me tropiezo Claro Vale, a ver Esto es la rip De que has perdido Yo te doy Buena nota La verdad O sea Para ser diamante 3 Te veo potencial Pero es que comete Muchos errores De toma de decisiones Y el boost El boost todo el rato Vas tirando Vas tirando Vas tirando Y me toca los cojones Y aprendo de flip Veamos Veamos Smile Como Rosary Ya de primeras No haces el beat flip Tienes que aprendertelo Te lo digo en serio Es muy importante Más en este rango Ya que ya estás casi champion Para romper la barrera Diamante alto champion Yo la recomiendo bastante Ya más la de champion Gran champion Pero bueno Es otra vez Muy lejos de la jugada ¿Te das cuenta? Sí O sea Te vas a tomar por culo Ahí pillas dos pads Y te giras ahí Y estarías cerca de la jugada Tío Y si ves que no Ya pero si ves que no puedes Ya pero Tú estás listo para todo Con tres o cuatro pads ¿Qué pasa? Que si tú aquí Aquí pillas tres pads Tienes treinta de boost Y sale esa mierda Y ves que tu compañero se gira Sigues dando vueltas Cerca de la jugada Y en vez de tener treinta Aquí ya tienes cincuenta O incluso puedes pillar El boost de medio Ese ¿Sabes? Y estarías mejor posicionado Lo que pasa es que Bueno tu compañero es un poco Bunches Yo también te digo Ahí viene aguantado Ahí os he identificado Que no tienes que tirar A esa puta mierda de pase Creo que humilde Ahí casi Confía Bueno mira Está bien Escúchame Te lo juro El fallo que es lo más grande Tuyo Es que todo el rato No te mueves por saltos Ni aunque te paguen Solo para ir a por el boost grande Te lo juro Aquí te cagas un poco encima La verdad Tenías tiempo de pillar El boost grande Suerte a pared Cualquier cosa Pero bueno Aquí usando un frontflip Bien O sea te veo muy estático Todo el rato Y gastas mucho nitro Porque como estás estático Te gastas más nitro Para ir rápido ¿Ves? Aquí te has gastado cuarenta ¿Para qué? Para nada Ahora tendrías cuarenta más Si intentar petar a ese tío Se te hace falta de speedflip Creo yo Más como juegas tú Sí Lo que pasa es que yo La rotación La tengo en el En la Q y en la D Porque yo Ah bueno Pero yo también Sí Yo también Y estoy me puesto bastante Yo sé hacer el speedflip Con la Q también O sea yo de normal uso el shift Pero la Q también lo uso Es muy lejos de jugar Todo el rato Pero bueno Ahí está bastante bien Ahí si vas a matar Sería de locos Lo hace bastante bien Está bien Robas el boost Incluso aquí robas el otro boost Perfecto ¿Ves? Ahí punto positivo para ti Ya las manos no dan Pero la idea está ahí ¿Ves? 20 de boost Que te ha gastado Te vas a tomar por cudo Ahí es que le estás dando Todo espacio al mundo A ver Tú ahí no puedes hacer eso ¿Vale? O sea Tu compañero se la ganan O sea Vale Hasta aquí bien Tú lo que tienes que hacer aquí Tiene dos opciones En un nivel de alto te diría ¿Vale? Si quiere mejorar Claro Vale Aquí estás dos para uno ¿Vale? Tiene dos opciones Rushear del tirón Cuando 20 de boost Que no te hubiera gastado Tendrías 30 Y seguramente se lo hubiera ganado Porque si son listos Uno dribbla y otro te va a matar Y buena suerte para parártela ¿Vale? Y lo otro es hacer un fake chat Es decir No hace falta tirarte Pero solo con acercarte Ya le fuerzas A que haga el trick ¿Sabes? Y tendrías 30 o 40 de boost Para pillar el trick Pero tú ahí estás O sea No puedes irte a tomar por cudo Porque el otro te va a matar Y el kill Lo que pasa es que no sé Qué coño harán Una puta mierda Como un piano ¿Sabes? Pero Si son listos aquí Uno te va a matar Y el otro dribbla A ver Que veo que quiero No pillas ni un pat ¿Eh? Ni uno Cuidar más pads Estaba haciendo challenge Si, si Challenge de no pad No pad challenge No bien Joder Está mal Está bien Pepardo Lo has visto bien A ver el follow Ya me estás tocando la polla Tío Aquí pillas el boost Un saving shot Psycho Otra vez Oh, por eso me has pasado el gol No A ver Te gastas 12 boost Cuando no hace falta Pero bueno Pero ahí te has girado Ahí me ha gustado ¿Ves? No te has ido a tomar por cudo Aquí lo que tienes que hacer Es acercarte a la jugada de mí Solo para presionar En plan Si te vas tan lejos Le estás dando un montón de espacio Estás súper Mira Estás en portería Metido Y ellos están en medio campo Tío No tienes por qué Estar tan lejos O sea Te metes cerca de la jugada A ver Es una tragedia de gol O sea Imagínate Estás en portería Cuando ellos están en medio campo Y además De espaldas O sea No Claro O sea Tienes que mantenerte cerca de la jugada Ya solo por intimidar Ya ni que sea Porque tú tienes a compañero atrás Te puedo terminar en tragedia Yo soy tu compañero Y te insulto La verdad Sí, sí Creo que lo dijo Además Qué bien Bueno Es difícil Te hace falta decir Sí Lo practicaré Vale Ahí te voy a echarse A tu compañero No es culpa tuya No Ahí le insulto yo Qué bien Bien hecho Ahí tienes que identificar Que no tienes que tirar A ese balón O sea Literalmente Lo estás escuchando Si tú Si tú usas el audio Lo estás cruzando Que está en tu nuca Y eres el último Realmente No da pena Tirarse ahí Lo hace Tú dominas Saiko No hay qué challenge Mira ahí con un específico Te has dado cuenta Que aquí también Podría estar rotando Un poco más hacia la derecha Y pillaría a dos pequeños Lo sabes ¿No? Acuérdate que no llegas Vale Pero ahí puedes hacerlo también ¿Eh? ¿Perset? ¿Eh? Ese challenge Mira Te do medio acepto La verdad No me parece del todo mal Para no vender a tu compañero Parece que se podría haber hecho mejor Pero bueno Hay robar boost Importante Bien ahí Y ahí te gira Te pones de espaldas Al balón todo el rato No hace falta No te puede hacer mucho Si te hace el ciclo Tiene tu compañero No tienes por qué quedarte de espaldas Y aguantar tanto No tienes por qué quedarte de espaldas y aguantar tanto Al pago ya Félix Tiene una mosca por el escritorio No te falle lo que Pero escúchame Ni un pa te pillas Aquí podrías tener 100 Y no pillas ni uno Es que ni uno No creo que la decisión correcta sea ira por el boost Pero todo me voy a hacer esto ¿Ves? He dribbado ahí Me ha gustado ¿Ves? Pero espaldas ¿Por qué te pones de espaldas ahí? ¿Por qué te vas para atrás? Imagínate En mi cabeza confiaba en que ya lo metía Mira, pero imagínate Estás viendo el rival Bueno, claro Tú no ves el boost Pero está sin saltar Y tu compañero ya ha saltado Es decir, que va a chutar ¿Vale? Imagínate que eso va de larguero y fuera Ya Tú no estás cerca Estás a tomar por culo O sea, no tienes que irte para atrás No hay ningún peligro O sea, no tiene sentido Que tú te vayas para atrás ahí Pero bueno Vas entendiendo el porqué de las cosas, ¿no? Sí, sí Vale Con un speedfit hubiera sido mejor Con un speedfit Ha llegado ahora ese boost ¿Sí? Bueno, ahí lo falla Ahí gírate, hombre Te daba tiempo a pillar el de medio Pero bueno Está bien Pillas pads Y no te lo gastas Hasta que pillas el grande Está bien Buen fake challenge ¿Qué es el primer fake que veo Que haces, eh? Y mira, termina en gold O sea Es el primer fake challenge O sea, yo creo que En estos rangos Hacer los fake challenge Es todo mejor O sea, yo lo has hecho perfecto Porque el otro te lo ha regalado Y el otro se pensaba Que haría algo Y se ha ido a por boost Y gracias a esos gold Porque el gold te cagas encima, eh? Es el primer fake challenge En dos partidos Semi Para que veas Lo importante es que sea fake challenge Está dado un gold eso Uy, el fuego que toque me da Es que no confío en que lo gane Entonces me quedo Pero aunque no lo ganes O sea, aunque no lo gane Tú tienes que seguir ¿Sabes? En plan, bien Imagina que se queda en medio No vas a llegar Se queda Delante tuyo No vas a llegar En cambio Si queda atrás Hay una posibilidad de tres Solo Hay que echarse a tu compañero Este chave yo creo que es un poco arriesgado Pero bueno Yo no lo hubiera hecho Porque está tu compañero Al lado del balón Sin boost Pero bueno Y termina ganando Vale, a ver Valoración de lo que he visto, ¿vale? Primero Movilidad Tienes que moverte mucho más Sin usar tanto nitro ¿Vale? Eso es lo primero Después El tema de identificar Cuando tienes que ir para atrás Y estar cerca de la jugada Porque estás todo el rato Muy, 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 muy lejos ¿Vale? Y tercero Te diría de pillar pads Tío No pillas ni uno Rotando para atrás O sea Sé que es complicado Identificar cuando tienes que girar Y tal Eso se va aprendiendo A medida que vas jugando Pero sí Cuando te vayas para atrás Aunque vayas a por el bug grande Pasa por donde hay pads Porque imagínate que te lo roban Imagínate que te tienes que girar Porque te viene un badonaco No te puedes quedar No puedes estar con cero O sea En plan tienes que tener Veinte, treinta Pillas el grande Perfecto Tengo cien Porque has sido por el grande Y llegas al testar Y es buena decisión ir a por ese boost Si no Imagínate que te lo roban Y luego tienes que volar Aunque sea a un badón Encima del larguero Con cero no llegas Con veinte si llegas ¿Vale? Entonces yo creo que son esas tres Las cosas más importantes Y sobre todo usar fakes O sea Los fake challenge son muy buenos En este rango Pero yo Creo que con esas cuatro cosas Si te concentras un poquito A champion super fácil Porque a ver Mecánica más o menos Vas a aceptarle Para el rango Esa es mi opinión Genial Pues lo pondré en práctica ¿Todo entendido? Sí Pon like y suscríbete Eso, eso Que estoy ganando 50.000 Y a tomar por culo